Veamos ahora cómo se coordinará la apuesta en servicio inmediato del Banco de Maquinaria de la Gobernación de Santander en dos de las regiones con mayores necesidades en sus vías, las provincias de Soto Norte y Vélez. La Asociación de Municipios de la Provincia de Vélez coordinará en conjunto con la Secretaría de Transporte e Infraestructura de Santander la distribución de la maquinaria que se sumará a la que ya tienen los 16 municipios de esta región. Nosotros como municipio contamos con retroexcavadora, contamos con dos volquitas y como se le manifestó al señor gobernador nosotros requerimos con urgencia es la motoneviladora y el vibrocompactador para hacerle el perfilado a las diferentes vías con que contamos en estos momentos. Otros combos del Banco de Maquinaria de la Gobernación atenderán de inmediato la zona del Bajo Río Negro y el corregimiento de Berlín en Tona. Las máquinas también llegarán a los municipios de Sabana de Torres, Macaravita y Capitanejo. Como alcalde tiene que ser solidario con los demás colegas de provincias tan lejanas como García Rovira. Va a ser una herramienta importantísima para los municipios, sobre todo es esta categoría que son los que tenemos muy pocos recursos para poder darle un mantenimiento efectivo a las vías terciarias de nuestros municipios. El Banco de Maquinaria permitirá literalmente abrirle camino a la modernización de las vías en Santander. Hoy empezamos a acabar con ese retraso centenario, ayudando con el Banco de Maquinaria, ayudando a nuestros campesinos y próximamente estaremos aunándonos a los esfuerzos, a esa voluntad que ha tenido el presidente Santos para realizar una inversión histórica en el departamento de Santander. La atención de las vías en Santander por parte de la Gobernación será integral porque incluye los corredores incluidos en el contrato plan y la rehabilitación de vías veredales. El Gobierno Nacional también nos ha permitido que nosotros le llevamos inversión para la construcción de placas huellas, la recuperación y mantenimiento de red terciaria en el departamento y en el país y a eso le apostamos, competitividad, desarrollo para nuestro agro, para nuestro campo, para nuestras provincias. La Maquinaria de la Gobernación de Santander inicia operaciones esta semana y se complementa con el trabajo de los camineros.